Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo y va a ser una review del capítulo 898 del manga de One Piece Como ya sabréis ese capítulo salió ayer y bueno, después de leerlo y tal Pues voy a hacer un pequeño análisis de lo que me ha parecido el capítulo, lo que ha pasado y eso Y lo que creo que va a pasar a continuación Como ya sabéis, seguimos ahí a tope con la saga de Big Mom y tal y cual Luffy acaba de vencer a Katakuri, ha salido del mundo espejo Y ahí fuera estaba Sanji esperándole y gracias a Dios ha aparecido el germa El germa ha aparecido, han aparecido los hermanos de Sanji Es decir, los tres hermanos y su hermana Y han aparecido para salvar a Sanji y ayudarle a que pueda salvar a Luffy para ir a la costa Y entrar en el Sani y escapar cuanto antes de los territorios de Big Mom Porque si no, no salen con vida ni queriendo Entonces básicamente, Sanji está huyendo con Luffy Y mientras sus hermanos que han aparecido para salvarle los cuatro a la vez Han ido ayudándole, uno golpeando a Oven, otro golpeando a subordinados Su hermano ha envenenado a otro grupo que querían dormirlos para poder atacarles de manera más eficaz Por así decirlo Y bueno, hemos visto como el germa Aunque pareciese que eran Habían dejado un poco ahí descontento De uff, no se sabe si son muy fuertes o no Les hemos visto hacer pocos en sus trajes especiales No sé qué, no sé cuántos Pero al final hemos visto que han derrotado un ejército entero de Big Mom Y de repente han aparecido ahí Con todos sus barcos y todo su reino Vamos, de germa Y hemos visto que realmente tiene una potencia militar increíble Y hemos visto que los hermanos de Sanji son realmente fuertes Y pueden atacar, golpear e incluso hacer daño A comandantes de Big Mom no Pero a pesos pesados de la tripulación de Big Mom Como puede ser Oven o otros que había por ahí O el gran ejército ese que serían muchos, ¿sabes? Entonces hemos visto que el germa Es un reino entero Es como si fuera un país Es como si fuera la basta Tiene una gran potencia militar y científica Y hemos visto que no son para nada débiles Han conseguido ayudar a Sanji Y están en todos los barcos preparados Para que Sanji y Luffy consigan escapar Varios temas de los que quiero hablar después de esto Es el primero, Sanji De Sanji espero algo más Porque de verdad Yo tengo todavía esperanza en él Sé que mucha gente está defraudada Sanji no ha logrado hacer nada Muy, muy importante Fuera de lo emocional dentro de esta saga No ha hecho nada que demuestre un power up por su parte Ni nada de mostrar una gran fuerza después del time skip Pero yo sigo confiando en él Sigo pensando que Sanji va a conseguir hacer algo Y pienso que a estas alturas Que ya solo le queda saltar con Luffy Y dejarle el barco Pienso que lo único que puede hacer Sanji Que sea memorable Es que Big Mom les vuelva a atacar Y en este caso Mientras Jinbe tome el timón del barco Sea Sanji quien en el aire O dentro del barco O como sea Pelee con Big Mom O sea, es la única forma de dar un poco de crédito a Sanji O sea, yo pienso que Sanji tiene que salir bien parado de esta saga De alguna forma Tiene que hacer algo importante Entonces pienso Lo único que puede darle crédito ahora mismo Sería pelear con Big Mom Con una Big Mom debilitada Evidentemente Igual que Jinbe Le dio un golpe fortísimo a Big Mom Para sacarla del barco Cuando Big Mom está debilitada No están a su 100% evidentemente Entonces pienso que Sanji tendría que hacer eso Pelear un poco O aguantar un poco Con aguantar vale Estás aguantando un Junkou Aunque está debilitado Si Sanji le aguanta un poco la pelea a Big Mom Debilitada Creo que eso Le da muchísimos puntos a Sanji O sea, le hace ver mucho más fuerte Le hace ver O sea, no va a salvar la saga No vamos a ver Nada increíble por parte de Sanji Pero un poco de crédito le da Que, bueno Sanji al menos Le aguanta un Junkou Saque un poco de grave Por lo que sea Y quita a Big Mom de medio De alguna forma Y le salve a todos Es que Tiene que hacer algo así Sanji Porque de verdad Yo tengo muchas esperanzas en él Pero veo que crédito se le va acabando Veo que no O sea, ha tenido mucha parte emocional en la saga Pero veo que no Que a los fans A mí me gusta Sanji Pero veo que a los fans No les va a llegar de alguna forma Tanto lo que está haciendo Sanji Porque no ha hecho nada espectacular Por así decirlo Entonces Eso es Confía en que haga algo Otro tema que quería hablar es que Hemos visto los cuatro hermanos de Sanji Pero ayer mi hermano Me comentó Y teorizó sobre que El que no ha aparecido Es Yuch El padre de Sanji Y evidentemente Si está ahí todo el germa Y están los hermanos El padre de Sanji También va a hacer algo importante O va a salir por ahí de alguna forma Respecto a esto Que lo creo muy 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 posible Lo que dijo mi hermano Tengo dos teorías La primera es que en tal caso Sea Yuch Quien pelee con Big Mom O que intercepte Que coja la tarta Y así Big Mom esté muy débil Incluso consigue matarle a Yuch O algo así Imaginaros que Big Mom está súper débil Ya no tiene comandantes cerca No tiene ejército cerca Está muy debilitada No tiene nada de su tripulación Aparece Yuch Evita que se coma la tarta Se encuentra una Big Mom Muy 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 débil Y consigue matarla O tirarla al agua O lo que sea Sería una locura Si Yuch no hace algo de ese tipo O algo así como sacrificarse Que Big Mom le mate a él Si no hace algo de ese tipo Como sacrificarse Y que Big Mom le mate a él Para salvar a Sanji A su hijo Vamos y a todos Entonces pienso que Yuch Solo le quedaría algo así Como otra Conversación íntima Otra conversación así Privada con Sanji Como la que tuvo Sanji con él Cuando se despidió de pequeño O como la que hemos visto antes Dentro de Capon Bege Cuando Cuando Sanji le dice a él Que no merece ser su hijo Algo así le dice No sé si lo recordáis Pero Sanji se despide de Yuch Diciendo algo así En plan de Solo te pide una cosa Y es que no digas por ahí Que yo soy tu hijo O sea le hace la misma Pero al revés De cuando él era pequeño Y se despidieron Entonces de Yuch Espero que aparezca Obviamente tiene que aparecer No puede quedarse ahí Sin aparecer Y dos opciones Para mí O que Bueno Tres en tal caso Bueno Dos La primera es que haya un combate En el que Yuch Pelee con Big Mom Y la gane O la aparte O Big Mom le mate a él Delante de Sanji O algo así O la segunda opción Que sea que Finalmente Yuch Tenga una despedida digna Con Sanji Y yo que sé No le va a pedir perdón Por todo lo que ha pasado Igual que sus hermanos No lo han hecho Pero sí que deja algo así De algo emotivo Por así decirlo Para despedir a Sanji Igual que sus hermanos Se han metido siempre con él Le han hecho la vida imposible Pero hemos visto Que finalmente le han ayudado Y han dicho ahí algo en plan De bueno Eres un bueno para nada Eres un inútil Pero te estamos ayudando No sé qué De buen rollo ¿Sabes? Entonces Algo de eso tiene que haber Y por mi parte Creo que nada más Nakamas Pero no sé Ahora mismo no veo No puedo ver mucho más En el futuro De lo que creo que va a pasar En One Piece Quién sabe Otra cosa que se nos ha ocurrido A mí A mi hermano Y a unos amigos Hablando así remotamente Es que por un casual Aparezca Kurohige En un momento en el que Una Junko está tan tan débil Aparezca de repente Kurohige Y la lie Que Kurohige aparezca Y por ejemplo Acabe con Bishmón para siempre Y le rube la fruta Eso sería algo increíble Me suena bastante plausible Ya que Kurohige está en todas partes Si lo pensáis Acaba de destrozar La isla de los revolucionarios Puede estar por ahí Puede enterarse Que Bishmón está débil Y puede liarla Pero bueno Eso quién sabe Eso ya lo dejo más Un poco Como teoría muy loca Porque no creo que pase algo así De cara a lo que va a pasar Dentro de poco Luffy y Sanji van a llegar a Sani Bishmón tiene que aparecer otra vez Para despedir la saga No va a quedarse Y ya está ahí Que se come la tarde Y ya está Tiene que salir algo más de Bishmón Los Mujiboras se escapan Y fin de saga A lo mejor hay alguna sorpresa importante Y lo que más espero Es el Reverie Cuando acabe esta saga Y lo que ya sabéis La información La mucha información relevante Que se nos da entre saga y saga siempre Algo así espero Así que tengo muchas ganas de eso También Nakamas Pero bueno Es que para la semana que viene Al episodio 899 Para ver que nos trae el manga Y nada Nakamas Espero que esta review Os haya parecido entretenida Os haya gustado Espero que me dejéis en los comentarios Que pensáis vosotros Que creéis que va a pasar Que os ha parecido este capítulo Que pensáis de Sanji Que el pobre está un poco en horas bajas Y nada Muy importante Nakamas Darle a like Suscribiros Compartir el vídeo si os ha gustado Y muy importante también Que actives la campanita Para que os avise también De cuando subo nuevos vídeos Así que nada Nakamas Nos vemos en el siguiente Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!